A la plaza dice que ha llegado la murga de los ceditos, viene cantando del barrio rodeado, un domicilio al compás de bombo y capito de caña y al garabía. La murga y la charanga, un chile para samba tomando guía. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Si fuera flor, sería algo rara y extrafalaría, si fuera tos flor, no imagino quién podía cantarla, si fuera guía, por el retre de la ibadidad, ha acertado en la torbana del caranjá, piriñaca del corazón, piriñaca del sentimiento. Por mi tierra cambia el calor, el calor de los sufrimientos Chiripasa para el dolor, chiripasa para los males Chiripasa para recordarte que ya llegaron los carnavales 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 La tarde por fin llegó, todo va a empezar, otro año más, cabalgada ilusión que ha romado a la calle que está aquí, pa' ti. Los nervios afloran de piel, colocaos de nuevo, que ahora sí que abren puertas, telones de caí, vámonos de una vez, el desvila hay que hacer. Papelillos, color, mascarada, calor, la mitad de pasión, de un lugar sin igual, donde todo es cantar sin igual, se ha llenado para abrir, para ti, un desvila y carnaval. Papelillos, vamos, vamos. 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 Papelillos, vamos. Papelillos, vamos. Papelillos, vamos, vamos. Papelillos, 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 vamos.